Buenas, nuevo limitado gratis en minutos, contará con posiblemente 3.000 copias gratis. Nuevo accesorio filtrado de un posible nuevo evento, de momento no hay más información, y tampoco se sabe si será gratis o no. Aquí un accesorio más de este evento, me olvidé de mencionarlo anteriormente, además de que no se sabe si es que será gratis o no, los demás son estos, por si no sabían. Estos dos accesorios dejaron de estar disponibles en este nuevo evento lastimosamente, les informaré cuando sea posible conseguirlos nuevamente. Hoy no hay muchos limitados con horarios fijos, pero les informaré luego de ellos. Bye chicos.